Mi familia, para mi familia, para mis amigos, para mis vecinos, la casa está en orden. Tomás mi bebé. Que la pasen lindo. Y bueno, vámonos más. Felices fiestas para todos. Ah, felices fiestas para todos. El cuadragésimo cumpleaños del vecino Ramón. Y además, 12 años de matrimonio, festejando con Natalia. Numerosos familiares, amigos y vecinos se han sumado a esta fiesta triple de cumpleaños, de aniversario y de despedida de año aquí en diciembre 2013.